Los sabios han interpretado sueños y los dioses se han reído. HP Lovecraft El Espíritu Santo Sabemos cómo terminará esto. El Espíritu Santo Sabemos cómo terminará esto. ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí. La primera cámara es la de transmisión en directo. Luego iré sitio por sitio con las cámaras secundarias. Estaré aquí preparando el laboratorio. Tengo un buen presentimiento. Podría hacer la misión. Esa arma no es un asunto corporativo. Debes confiar en las herramientas por mucho que confíes en ti mismo. 5. Septiembre. Jueves 21. Fin de la misión. Fuente de entrada. Cámara 2. Fuente de entrada. Cámara 2. Fuente de entrada. Frente de entrada. Cámara 3. Fuente de entrada. Cámara 4. Fuente de entrada. Cámara 5. Fuente de entrada. Cámara 6. Fuente de entrada, cámara uno Todo está sincronizado de mi lado Ahora eres mis ojos Un pensamiento reconfortante El primer engaño salió como lo planeado ¿Cómo están las cosas entre ella y tú? ¿A qué te refieres? Estoy familiarizado con su perfil Dicen que es lista, claro Apuesto que es un poco... obsesiva ¿Qué te dijeron de mí? Que nunca titubeas Cámara uno, cámara dos Cámara tres Las cámaras de transmisión en directo se ven bien Me preocupaba que nos dieran el equipo de porquería otra vez Pero no ¿Cómo es allá afuera? Silencioso Bonito Hasta que algo salga de las sombras y nos arranque una extremidad Dijeron falta de comportamiento animal, no es peligroso ¿Recuerdas esa frase en el ESR? Te hará famoso ser parte de la nueva fiebre de oro Ojalá hiciera algo tan bien como sus habladurías Pero Aquí estamos Sí Aún persiguiendo el trabajo Cámara tres Los Tad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fuente de entrada, cámara A011, detección de calor activada. Fuente de entrada, cámara A019, detección de calor activada. Fuente de entrada, cámara A019, detección de calor activada. Tarjetas listas para el procesamiento ¿Pasó algo extraño hoy? No Callado como una tumba Café instantáneo No vale la pena vivir una vida sin examinar ¿Qué te salió? ¿Pájaro en mano? No, una vida sin examinar ¿Qué estás haciendo? El sitio 3 está en el horario de hoy Lo sé Ahí el culto tenía su campamento Debo verlo No lo creo Tenía su ciudad de carpas encima de esa colina Y en este campo los expertos creen que están los cadáveres enterrados ¿Qué cadáveres? La teoría dice que mataron a miles más de los que sabemos Indigentes, vagabundos Un abogado desapareció durante el juicio Puede que todos estén aquí, lo llaman el campo de la muerte Sabes mucho de él Hay un video de eso, ¿sabes? De algo de lo que planearon El sujeto del gobierno me lo mostró ¿Cuál sujeto? No recuerdo su nombre Clicker o Bledger Me mostró unas escenas de alguna de las cintas que recuperaron Incluyendo Los momentos más relevantes de la masacre de Pleasant View ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Estás celosa? No Solo que no creo que caminara por allí llevando una película de un culto asesino No sé cómo lo obtuvo, solo sé que la tenía y pensó que era algo que yo debía ver La familia no grabó nada Se veía auténtico Es una leyenda urbana ¿Qué diablos es eso? Alguien ha estado aquí cavando Sí Y no hace mucho Volvamos al campamento Bien Excavación, marcado, actividad humana Alguien ha estado en el sitio 3 ¿Por qué demonios no nos dijiste antes? Había un equipo de investigación criminal aquí excavando Buscando a más víctimas ¿Y no pensaron en decirnos? Dijo que la información no era pertinente para el análisis biológico Eso suena a tonterías para mí Quizá O quizá sea inocente Una mentira por omisión accidental ¿Cuántos indigentes crees que han sido torturados y asesinados en estos bosques? Creo que puedes tomar el recuento oficial de muertes y duplicarlo al menos Era joven cuando la familia hizo lo suyo Nunca me interesó realmente El fiscal del distrito hizo una serie de conferencias en mi escuela Asistí a todas ¿Cómo podía resistirme? Cuando me concentro en algo no puedo dejarlo Lo que hizo el culto fue atraer a niños Pasaban el rato en estaciones de tren o depósitos de autobuses Conciertos, parques, buscando fugitivos, veteranos de guerra Cualquier moribundo o desesperado y los traían al rancho Los adoctrinaban Algunos se unieron Algunos se fueron Y otros desaparecieron Realmente no me agrada a nadie tanto Como para unirme a algo Se sintieron Aislados de la sociedad ¿No es así siempre? La rechazaron, se alejaron Y fueron en busca de algo más Entiendo que se sientan Aislados Pero unirse a un culto No lo creo Se trata de supervivencia y creencias Nuestros cerebros se construyeron para ser crédulos con la religión Estaba pensando que fueron Un montón de niños con problemas Esta es para ti Cada culto se parece a una familia O cada familia se parece a un culto Así que... Atrajeron a un montón de personas al bosque ¿Y qué? Comieron mucho peyote Leyeron las leyes antisistema que el padre escribía Mucho sexo Y baile con la música de la flauta Ah, sí Escribió más leyes Salió a reclutar Aclaró y repitió Y luego esa porquería llegó a Portland Masacre de Pleasant View Tres de los cuatro asesinos se unieron a la familia el año anterior Miembros provisionales Nadie creyó que eran violentos O quizá no lo eran O algo cambió Ojalá lo supiera La historia está llena de oscuridad Tiemblo de pensar en lo que esta tierra ha presenciado Me da escalofríos Tres de los cuatro asesinos Bien por ti Octubre Jueves cuatro Música Música No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué crees que los jefes esperen hallar aquí afuera? De verdad. Un elemento no caracterizado genético ambiental o en su lugar, uno que cambia la forma en la que vemos nuestra relación con el mundo natural. Eso es lo que tú esperas hallar. En ese caso estaba alineada con la empresa. ¿Cómo se lucran con la desconfianza? No, 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 no lo hagan. Sí, quizás. La desconfianza es tu configuración predeterminada. ¿Qué? ¿Por eso intentaron personas. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Tarjeta 27B, grupo 6 Cámara activada Sin visual Cámara 207, sitio 9 Igual, detección de calor activada, nada allí Debe ser la cámara, mal funcionamiento ¿El mismo mal funcionamiento en todas las cámaras? No, es como si estuvieran buscando algo que no está ahí O ven algo que nosotros no Voy a continuar con las cámaras del sitio 3 Nada Nada Perdí los videos No sincronizado Qué graciosa eres ¿Me ayudas? Soñé que esto pasaría Que los monitores estaban descompuestos, que los dañarías ¿Qué hice? ¿Les derramé licor? ¿Qué? Como el asunto de T. Billings ¿La primera misión de zona muerta? ¿Qué escuchaste sobre eso? El equipo estaba festejando en el lugar una noche Y T. Billings se puso un poco loco Y arrojó Un vaso lleno de whisky en unos circuitos Y comenzó un incendio eléctrico Y ¡fum! Todo el lugar se volvió una antorcha ártica Todos se congelaron muy rápido Y no quedó nadie para contar la historia Me encontré una vez a Billings En una de las fiestas de cóctel de la doctora Ryoko A mí no me invitan a esas A una persona tan popular como tú Impactante La doctora Ryoko lo amaba Toshi coleccionaba a hombres así ¿Toshi? Su primer nombre es encantador ¿También tienes una llave de su castillo? No cabe duda de que vayas por la vía rápida ¿Celoso? Regresaron No es mi trabajo Debe haber algo raro en el aire No sincronizado Se detuvo la primera Oí golpes en la ventanilla dos noches esta semana Es tu imaginación Creo que eres tú Jugando con mi cabeza ¿Revisaste el video? Por supuesto ¿Me viste allí? ¿Golpeando? No, pero conoces el ángulo Podrías llegar a la puerta sin que te vea Ten Coloca esta también Donde quieras Así no podré acercarme a escondidas ¿Por qué no me dijiste antes De los golpes? ¿Tengo que contarte todo lo que me pase? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cámara 23 Cámara 10.028 Cámara 23 Cámara 23 Qué gracioso Maldita sea, déjame entrar Sé que me puedes ver Bien Bien Arreglé la guarida Muy arriba, pasando al sitio 3 No hay señales de un grupo, pero... Está lista para que la habiten Quizás tendremos suerte Me sucedió algo hoy Salí, pensé que haría una pequeña recolección yo misma No se supone que lo hagas Sí, bueno, me harté del papel de madre de la guarida Pensé que no haría daño Entonces fui al sector sur Y hallé un nido enorme de estas chicas en los árboles En los árboles, en los árboles, en los árboles, en los arbustos, por todo el suelo Decenas de ellas se juntaban Y caían el suelo como manzanas maduras Revisé casos en el registro Ninguno tenía una actividad como esta Se volvió más extraño Al principio fui rechazada Las larvas se movían juntas Así que empecé a tomar muestras Puse mis manos ahí dentro Ni se inmutaron, se arrastraron por mis brazos Intentaban meterse debajo de mi camisa No sé por qué no me atacaron hasta la muerte Había tantas de ellas Nunca he visto algo así No he leído ningún estudio sobre un caso así Ni se menciona como una posibilidad Muestras de insectos de camino a ti Creo que te parecerán muy especiales Eso espero Aún no he visto nada Aquí recomiendan un análisis más profundo Genial Genial Oye ¿No estás molesto por lo del equipo de investigación criminal o sí? ¿Molesto porque no nos diste los hechos? No, para nada Sabes Si no hay confianza entre ambos El trabajo podría salir mal Oh, no te preocupes Estoy concentrado en el trabajo 16 y luego Yo creo que no me supongo Lo siento Yo sigo Debo Lo siento Lo siento Es lo siento Lo siento Yo Lo siento Y ¡Suscríbete! 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 Quiero comenzar eliminando la hipótesis obvia Consigamos muestras de agua y suelo de los sitios 12 y 13 Quizás haya un vertedero en el terreno O los cazadores contaminaron el agua Voy a estar afuera Toda la noche ¿Y? Puedo cuidarme sola ¡Suscríbete! 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 Hola 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 ¿Dónde estabas? Fuera en el sitio 3, investigando Genial A la próxima deja una nota Alguien dijo mi nombre Sonaba cerca, justo detrás de los arbustos Oh Si crees que los arbustos te hablan Quizás deberíamos analizar la limonada Juro que alguien susurró mi nombre ¿Y la línea del árbol? Nada allí Es una voz fantasma Tu subconsciente grita por atención Me pasa mucho cuando solía Emborracharme hasta perder la vista Te cansas, te escuchas y ves cosas que no están ahí No estoy cansada La mente se aburre Juega algo, actúa Si, quizás Es solo que Luego tuve este sueño ¿Estaba tu madre allí? No es una broma En el sueño atardecía Y esa espantosa rojez lo cubría todo Me hizo doler los ojos La luz atravesó desde el cielo hasta las grietas de la tierra Después no pude ver nada más Solo sombras y figuras borrosas de... Gente que apareció Estaban a mi alrededor Quizás no eran humanos ¿Y cómo terminó ese sueño? No sé si lo hizo No sé si terminó Todo se puso negro No sé si lo hizo No estaba siendo honesta contigo Sí, escuché una voz Sea quien haya sido Fuera lo que fuera Susurró mi nombre Pero no es todo lo que hizo Preguntó dónde estabas ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? Y entonces se marchó No había nada detrás del árbol No había nada detrás del árbol Gracias por ver el video. 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 Gracias. Deja que te toque la cara. Gracias. Encontré esto. Afuera, más allá del vasillo 3. Es antiguo. Del siglo XIX. ¿Había gente aquí antes del culto? Sí, y creo que sé dónde vivían. Obviamente, es una granja o rancho de algún tipo. ¿El muro marca algún tipo de animal o quizá ovejas. Debe ser el asentamiento original. Es posible. En esta área de aquí hay algo... En esta área de aquí hay algo... es un hueso. No parece una coincidencia. No parece una coincidencia. No puede ser una coincidencia. Debe haber algo allí. ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? Se quieren las muestras de huesos en el laboratorio principal. Esa anomalía les llama la atención. Y se supone que deba creer que ustedes no tenían idea respecto al asentamiento original. Cree lo que quieras. Nuestros registros son los que el gobierno nos dio cuando compramos el terreno. Estamos igual, ¿bien? Bueno. ¿Algo más? Sí, solo una cosa. ¿Ya dormiste con ella? No voy a responder a eso. ¿Qué dijo? Dice que van a enviar a alguien por muestras. ¿Pero cree que podría ser algo? ¿Sí? Sí, lo cree. Bien. Podríamos tener algo aquí. No. No. Ler bem. Vota el día!! No lo vemos luego. Vuelve a ¿Qué ocurre en el resto del mundo? La decadencia de la civilización continúa en marcha, ¿eh? Restos humanos, ¿no? Entre otras cosas. El resto de sus cosas están aquí. El último equipo también cavó hoyos. ¿El de investigación criminal? Sí. Pobres desgraciados. ¿A qué te refieres con eso? Oí que el líder del equipo anterior se volvió loco. Comenzó a desaparecer en momentos extraños, a ver cosas que no estaban ahí. Entonces, una de las noches, uno de los chicos se despertó y Bart estaba justo sobre él, cortándole la cara. Dios. Hicieron falta dos para quitarlo de él. Y escuché que lo encerraron en uno de los laboratorios de observación. Una linda historia, ¿no? Iré a buscar las tarjetas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No hay nada más que pueda hacer realmente, excepto ver los mismos datos una y otra vez. Esperando hallar algo en ellos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Gracias! No hay nada más que pueda hacer. No, no, no. ¿Qué has estado haciendo aquí dentro? Es un desastre. La evidencia física no sugiere ningún enlace. ¿Qué? Es el reporte completo. La fecha sugiere que las muertes ocurrieron hace 200 años y fueron de naturaleza violenta. Algunos muestran traumatismo, mientras que en otros no hay signos de violencia. Las historias violentas son comunes en los territorios recién habitados y similares. La presencia de cadáveres no sugiere un enlace casual. Se vuelve a enfocar en comportamiento animal. Así que no hallamos nada. Quizás haya una conexión entre pasado y presente. Quizás sea genética, quizás química. Quizás son alienígenas, fantasmas o nada de eso. ¿Qué estás haciendo? Nunca hay solo una. No me embriagaré contigo de nuevo. ¿Qué harás si no sentarte y masturbarte? No lo creo. Mis padres nunca aceptaron mi carrera. Biología, genética, investigación de campo. Podría haberles dicho que vendería mi cuerpo en la calle. ¿De verdad quieres hablar de tus padres? Si me siento como una fracasada, es de lo que quiero hablar. Mi madre murió el año pasado. Lo siento. Nunca te agradó, de todos modos. La mujer con la que papá se casó es peor. Una bruja borracha. Está gordo como una vaca y suelta pedos. Juega torneos de póker 16 horas al día. Ambos han sido como extraños para mí. Es miserable. Es miserable sentirse tan sola. Mi padre era un leñador. Después de que mamá muriera, él... desapareció en el Bosque Nacional Olímpico con una mochila y un perro. Nunca encontramos su cadáver. Apuesto a que creyó que hacía lo que un hombre de verdad debería hacer. entrar en zona silvestre para morir. Ni siquiera estoy seguro de que sea cierto. El mundo es grande y desconocido. Nadie nunca sabe algo. No. 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 No, no, no. Hoy es el sitio 6, ¿cierto? Sí. Sí, así es. Sí. 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 210.000 210.000 210.000 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es real? Estoy segura. ¿De dónde vino? Lo hallé en una cueva al oeste de aquí. Y más que una cueva, parecía una grieta vertical y profunda. Creo que celebraban ceremonias allí. ¿Quiénes? ¿Sabes de quiénes hablo? Los malditos dejaron símbolos en los muros hechos de tiza y pintura. Estaba ahí en la tierra, roto. Cincelado de un manto de roca glaciar. Tiene que pesar como 50 kilos. ¿Cómo lograste traerlo? No eres el único que sabe construir un arrastre. Estaba oscuro allí abajo, pero parecía que había algo grande fosilizado en la pared de la cueva. Creo que esto vino de lo que eso fuera. No eres el único que sabe construir un arrastre. No. Casi, mamá. Casi, mamá. No, 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 no. 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 Veo la roca, pero no formaciones rocosas en el terreno, en ningún lugar. No lo entiendo. Debe estar equivocado, algo debe estar mal. Algo debe estar mal. No lo entiendo, debe estar equivocado. Sí, sí, algo está mal. No lo entiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde estás? En el sitio 3. ¿Qué haces ahí? Bueno, es un bonito lugar para... construir una casa, criar hijos... Los niños amarían ese lugar. ¿Dónde estabas esta mañana? Ah, ya sabes. Persiguiendo al trabajo. Sí. ¿Y por qué llamaste? ¿Todo está bien? Tú me llamaste. ¿Ah, sí? Al fin tengo trabajo que hacer aquí. ¿Por qué te llamaría? Hoy estás odiosa. No estoy odiosa. Estoy ocupada. Ya no voy a salir a jugar a los exploradores. Bien. Estoy recorriendo los bosques. Y tú estás descalza y embarazada en la cocina. Esta noche te cocinarás tú, cariño. ¿No tienes nada más que decir? Tú me llamaste. Bien. Entonces colgaré. Bien. No lo entiendo. No lo entiendo. Yo tampoco. Sí, yo tampoco. Quizás sea un letrero, una guía señalando el camino hacia... Quizás sea un cartel. No lo entiendo. Te dije por qué... Sí, yo tampoco. Quizás sea un cartel, una guía... ¿Hacia qué? ...señalando el camino hacia algo. Cuando vi el cuerno era como... ¿Cómo qué? ...asomándose desde la roca. No sé, cuando vi el cuerno asomándose desde la roca... ...vi el cuerno asomándose desde la roca... ...tuve... ...esta sensación de impacto. Volverme. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Empieza a acostarse y regresa a la edad de piedra. ¿Por qué dejas entrar a los insectos? No. No lo sé. No sincronizado. No sincronizado. ¿Qué demonios? ¿Oíste golpes en el módulo anoche? No. ¿Estás bien? ¿De dónde viene esto? De una cueva en el sector oeste. No hay cuevas en el sector oeste. ¿Que no hay? No. Supongo que ahí no fue donde lo hallé. ¡Ya deja de mentirme! Lo encontré en los arbustos. ¿Dónde? Cerca del hormiguero que estudiaba. Los cánidos lo desenterraron. Los cánidos lo desenterraron. Cámara 10.028. Cámara 10.028. Cámara 10.028. Cámara 10.028. Cámara 10.028. Cámara 10.028. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu amigo? 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 ¿Qué? No dije nada. ¿Dónde estabas esta mañana? ¿Dónde está tu amigo? 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 ¿Qué? ¿Cómo demonios que no...? No podemos. Eso no es posible. Bien, me iré caminando. Solo relájate. Toma un trago. ¡Púdrete! ¡Púdrete! Veamos. Debe estar por aquí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Vamos, 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 vamos. ¡Carajo! 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 Gracias por ver el video. 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 Esa perra... ¡Esa perra! 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 abre la puerta lo sé todo abre la puerta abre la puerta podemos ayudarte vete al diablo tenemos tus ojos, déjanos verte vete al diablo todos somos iguales, la llave déjanos hablar hay confianza entre nosotros ¿largo de qué? ayúdame auxilio ayúdame 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 Y ya está. 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 Y ya está.